Las aves migratorias se están viendo amenazadas en todo el planeta y al parecer una de las principales razones son las nuevas condiciones climáticas. Loreta Rosselli, docente de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UTCA, nos ilustró acerca de esta problemática. En general con los cambios de distribución de las especies, bueno, por un lado, las especies que son de tierras altas y que están cambiando su distribución a zonas más altas, es probable que no encuentren hábitats apropiados, es decir, que no haya bosques en zonas más altas, entonces sus poblaciones van a verse disminuidas. Por otro lado, las partes altas de las montañas tienen menos área que las partes bajas, entonces de todas maneras su hábitat se va a ver reducido. Estas especies, digamos que están en primer orden de riesgo por calentamiento global, por cambio climático. En cuanto a las que están llegando de más bajo, las especies de tierras bajas también empiezan a subir cuando ven el sitio donde viven pues con aumento de temperatura. Entonces ellas también, digamos, están cambiando su distribución. Por el cambio climático, otra de las posibles cosas que pueda ocurrir es que con las sequías que cada vez puedan ser más frecuentes puedan disminuir humedales. Entonces aves que son migratorias como el barraquete o pato canadiense, Anas Discourse, cuyo principal sitio de invernación es el norte de los Andes. En Colombia los humedales o ciénagas del Bajo Magdalena, de los llanes orientales, son uno de los lugares más importantes para ellos durante el invierno. Es probable que si disminuyen mucho estos ecosistemas por las sequías, pues ellos se vean afectados, de pronto a veces trasladándose más a ecosistemas como los arrozales, donde a veces puedan ser presa de, digamos, las acciones de los agricultores para proteger sus cultivos. La bióloga resaltó la importancia de los humedales para la conservación de algunas especies. En lo que llamamos aquí el refugio de la tingua, este pequeño humedal artificial que tenemos en la universidad, ha resultado muy interesante porque siendo un lugar tan reducido, aloja una población bastante estable de por lo menos dos especies de tingua, que son especies silvestres de aquí de los alrededores de la sabana de Bogotá. Está la tingua de pico rojo, gallinula galeata y la tingua de pico verde, gallinula melanops, que para nosotros es muy especial porque esta es, en todo el país, esta especie sólo se encuentra en el altiplano cundiboyacense y es una subespecie, es decir, como una raza, como una variedad única, única en el mundo. Esta tingua de pico verde existe en el resto de Sudamérica, pero esta es una variedad especial sólo de la sabana de Bogotá y está en alto riesgo de extinción, está muy amenazada según el libro rojo de aves de Colombia. Entonces pues para nosotros es un orgullo y un placer pues ver que pueden sobrevivir acá y ha sido objeto pues de varios estudios porque las tenemos pues como muy fácil para su investigación.